No me conoces, y hace tres noches que dormiste entre mis brazos Ya no recuerdas las tantas cosas que conmigo hiciste tú ¿Cómo creeréte si te morías cada vez que me besabas? Y hasta decías haber anhelado siempre un hombre como yo En ocasiones tapé tu boca para que nos escuchara Los fuertes gritos enloquecidos que brotaban de tu ser Ahora te empeñías en ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como sintiendo enojos Como si yo fuera un extraño en tu vida Si esa es tu forma, lamento mucho haber estado contigo Y aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo por tenerte una vez y más No me conoces, y hasta una foto me perdiste aquella noche Para guardarla y acariciarla cuando te acuerdes de mí Ahora te empeñías en ignorarme cuando te miro a los ojos Pones la cara como sintiendo en ojos Como si yo fuera un extraño en tu vida Si esa es tu forma, lamento mucho haber estado contigo Y aunque confieso y pongo a Dios como testigo Que estoy muriendo por tenerte una vez y más Que estoy muriendo por tenerte una vez y más Mi amor ¡Voy! 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 No me conoces, mi amor Nadie sabrá de lo nuestro De aquella noche sin frío No hay de locura en tu cuerpo Y el calor de tus besos ¡No! Pero tú y yo lo sabemos Pero tú y yo lo sabemos Que fuiste el enero fuego Y ahora resulta que no Que no soy suficiente para ti Pero tú y yo lo sabemos Pero tú y yo lo sabemos Que fuiste el enero fuego ¡Voy! 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 ¡Voy!